Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. ¿Ah? Son los niños que fueron a un picnic hoy. Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. Ok, primer paciente, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas. Me duele mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. Saquémoslos rápidamente con las pinzas. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. Aguanta un poco. Los sacaré para que no te duela. ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Genial! Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte. Amigos, ¿quieren escoger la forma de la curita? ¡Cureta en forma de corazón! ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Cureta de corazón es listo! ¡Ja, ja, ja! ¡El vidrio tururú turú! ¡Ha sido tururú turú! ¡Extraído turú turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! Mi oído me duele ¡Oh! ¡Ay! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! ¡Pica, pica, pica! ¡Me duele! Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más Ahora, atrapemos la hormiga con cuidado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora, vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú turú! ¡La hormiga tururú turú! ¡En el oído tururú turú atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar ¡Mmm! ¡Aú! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago Echaré un vistazo Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Piu! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom, tom, tom! ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¡Ah! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Ah! ¡Elijamos algo para poder calmarla! ¡Ah! ¿Qué tal un dulce? ¡Ah! Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce! ¡Ahora! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Woohoo! ¡Denotamos a los gérmenes! Los malos duro 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 gérmenes duro 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 del estómago duro duro atrapados ¡El dulce está muy rico! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda, amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez ¡Adiós! ¡Es caliente! ¡Ups! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! Recuerden 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 ¡Los primeros auxilios! Quema, quema, quema ¡Auch, auch! La mano me arde Y está roja Tú te quemando Tú te quemaste por tocar algo caliente Para calmarla ponte un poco de agua fría ¡Gracias! Pica, pica ¡Auch, auch! Mi pie se hinchó Y está morado Te esquizaste el tobillo Debes usar mucho hielo y vendar ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! ¡Auch, auch! Siento mareos Y estoy débil Tú estuviste mucho tiempo al sol Debes quedarte en la sombra bien fresquito ¡Mucho mejor ahora! Recuerden 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 Los primeros auxilios Pica, pica ¡Auch, auch! Me pica el ojo No puedo ver Se me metió algo en el ojo Lávalo bien y no lo toques más ¡Gracias por su ayuda! Pica, pica ¡Auch, auch! Me sale sangre De la nariz Cuando tú te metiste el dedo en la nariz Inclínate hacia adelante y tápala ¡Ya estoy mejor! Recuerden 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 Los primeros auxilios Recuerden los primeros auxilios Y si es tan grave Visiten al doctor ¡Prométanlo! ¡Yay! ¡Me encanta venir al supermercado! Lo sé, cariño Pero tenemos que tener cuidado, ¿ok? ¡Sí, mami! Quiero comprar chocolates Juguetes Y... y... Bueno, bueno Primero tomemos un carrito ¡Aquí! ¡Empecemos la compra! Pica, pica Cuidado En el mercado Pica, pica Cuidado En el mercado Trepo, trepo, trepo Trepo, trepo, trepo Para alcanzar el juguete Trepo ¡Pip, pip, para! No hagas eso Es peligroso Pide ayuda a un adulto Trepo, trepo, trepo Trepo, trepo, trepo Para alcanzar el chocolate Trepo, trepo, trepo ¡Pip, pip, para! No hagas eso Es peligroso Pide ayuda a un adulto ¡Pip, pip, cuidado! En el mercado ¡Pip, pip, cuidado! En el mercado ¡Mira, mami! ¡Es mi amigo! ¡Oh, espera! Corro, corro, corro Corro, corro, corro Para saludar a mi amigo Corro ¡Pip, pip, para! Hay muchos carros Es peligroso Ve caminando por el pasillo Corro, corro, corro Corro, corro, corro Para probar la comida Corro ¡Pip, pip, para! Hay muchos carros Es peligroso Ve caminando por el pasillo ¡Pip, pip, cuidado! En el mercado ¡Pip, pip, cuidado! En el mercado ¡Oh! La puerta se abre y cierra sola Salgo y entro Y lo repito ¡Qué divertido! ¡Jugar en la puerta! ¡Pip, pip, paren! No jueguen en la puerta Es peligroso Esperen que se abra Y pasen ¡Pip, pip, cuidado! En el mercado ¡Pip, pip, cuidado! En el mercado Hola amigos Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¿Oh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Oh! ¡Son aterradores! Pero seamos valientes Y curemoslos juntos ¡Primer paciente! ¡Vampiro! ¡Por favor, pasa! ¡Pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro Rompió mi colmillo Parece que tus colmillos Se rompieron No puedo masticar Me duele mucho Por favor, cúrame Para poder tomar sangre otra vez ¿Sangre? Te trataré de inmediato Hagamos una radiografía Para ver cómo de rotos Están tus colmillos Aquí vamos ¡Oh no! Tus colmillos Están todos rotos Dejarlos así Sería peligroso Amigos Vamos a sacar Los colmillos rotos Todo listo Finalmente Pondré unos colmillos nuevos Soy un vampiro aterrador Así que los dientes Bien afilados Por favor ¡Wow! Tus nuevos colmillos Se ven geniales ¡Vampiro! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Quién es? ¡Tú, tú, 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 tú! Nuevos colmillos ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Ah! ¡Qué extraño! ¡Oh! Tus huesos se están debilitando Amo bailar Por favor, ayúdame ¡Oh! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno Pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros Así es Es la caja torácica Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie Es la mano ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie ¡Todo listo! ¡Cruje, cruje, cruje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! Esqueleto ¡Duru, duru, duru! ¡Ahora estás! ¡Duru, duru, duru! ¡Fuerte! ¡Duru, duru, duru! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Siguiente paciente! ¡Hombre lobo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho, por favor, ayuda ¡Oh, por favor, cálmate! Debe doler mucho, tratémoslo rápido ¡Debemos quitar las telarañas primero! ¡Debe haber dolido mucho! Limpiaré tu herida para que no se empeore Esto va a picar un poco ¡Todo listo! Creo que necesitas cuatro puntos Aguanta un poco, todo acabará pronto Uno Dos Tres Cuatro ¡Los puntos quedaron muy bien! Ahora te pondré una curita Al poner la curita en la herida ¡El tratamiento está listo! ¡Lo aguantaste muy bien, hombre lobo! ¡Hombre lobo! ¡Duru, du, 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 ya no más! ¡Duru, du, 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 dolor! ¡Duru, du, 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 ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Con gusto! ¡Pica, pica, 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 pica! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡La poción se salpicó en mi cara! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Tienes un grano en la cara! ¡Pica, pica, me duele mucho! ¡Au! ¡Eso pica! ¡Aguanta un poco más! Le daré un vistazo ¡Amigos! ¡Explotemos el grano! Primero toma la punta afilada y pincha, pincha ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano Uno, dos ¡Todo listo! Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja! ¡Tu grano! ¡Tu grano! ¡Ya no está! ¡Turu! ¡Turu! ¡Ya estás bien! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! Ahora seguiré con mi camino ¡Por favor vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Tiembla! 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 ¡El cuerpo! ¡Tiembla! 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 ¡El cuerpo! ¡La casa está temblando! ¡Todas las cosas tiemblan y se caen! ¡No se preocupen! ¡Yo sé qué hacer! ¡La casa tiembla y tiembla! ¡La casa vibra y vibra! ¡Oh no! ¡Es un terremoto! ¡No te asustes! ¡Agáchate y cúbrete! ¡La cabeza y el cuello! ¡La casa tiembla y tiembla! ¡La casa vibra y vibra! ¡Oh no! ¡Es un terremoto! ¡Agáchate y debajo la mesa! ¡Vamos a protegernos! ¡Échate al suelo y cubre tu cabeza! ¡Protégete bajo una mesa firme! ¡Bum! 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 ¡Llega el terremoto! ¡Bum! 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 ¡Escóndete bajo una mesa! ¡Todo alrededor está temblando! ¡Los edificios tiemblan, tiemblan! ¡No temas! ¡Te diré qué hacer! ¡El edificio tiembla! ¡El edificio vibra! ¡Oh no! ¡Es un terremoto! ¡No corras! ¡Ni vayas afuera! ¡Quédate en un lugar seguro! El edificio tiembla, el edificio vibra, el edificio vibra, o no es un terremoto, vayamos a un lugar abierto para protegernos. Mantente lejos de ventanas y estanterías. ¡Bum! 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 ¡Ve a un lugar abierto! ¡Tiembla, tiembla, 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 el cuerpo tiembla, 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 el cuerpo. ¡El suelo tiembla! ¡Todo alrededor está temblando! ¡No te asustes! ¡Yo sé qué hacer! ¡El suelo tiembla y tiembla, el suelo vibra y vibra, o no es un terremoto! ¡Ten cuidado con los objetos que caen! ¡Protégete de un lugar seguro! ¡El suelo tiembla y tiembla, el suelo vibra y vibra, o no es un terremoto! ¡Que ni se te ocurra volver a tu casa, ni aunque quieras tus juguetes! ¡Que no se te olvide cubrir tu cabeza, busca un refugio y sosténte fuerte! ¡Bum! 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 ¡Llega el terremoto! ¡Bum! 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 ¡Busca un refugio! ¡Fiu! ¡Manténgase a salvo! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos a nuestra casa! ¡Les voy a hacer una deliciosa comida! ¡Mientras tanto, jueguen con cuidado! ¡Sí, sí, sí, señor! ¿Qué es eso tan brillante? ¿Jugamos con eso? ¡Sí, vamos! ¡Fuego en la estufa tan brillante! ¡Divertido será tocarlo con las manos! ¡Te quemas, te quemas, si lo tocas! ¡No, no, 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 no te acerques! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! ¡Chuchu humito sale de la plancha! ¡Divertido será jugar con la plancha! ¡Te quemas, te quemas, si juegas con eso! ¡No, no, 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 no es un juguete! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! ¡Hora del baño, tan tan pesquito! ¡Abre el grifo azul y el grifo rojo también! ¡Ay, quema! La herida no se toca, llama a un adulto Agua fría y corriente hasta que se calme ¡No se tocan, no se tocan las cosas calientes! ¡Pregunta a un adulto antes de tocar! ¡No se les olvidará! ¡No! Fuego en la estufa tan, tan brillante Divertido será tocarlo con las manos ¡Te quemas, te quemas, si lo tocas! ¡No, no, 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 no te acerques! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Chuchumito sale de la plancha Divertido será jugar con la plancha ¡Te quemas, te quemas, si juegas con el sop! ¡No, no, 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 no es un juguete! ¡Ay, quema! ¡Ay, quema! ¡Quema, quema, quema! Hora del baño Tan, tan fresquito Abre el grifo azul Y el grifo rojo también ¡Ay, quema! La herida no se toca Llama a un adulto Agua fría y corriente Hasta que se calme No se tocan, no se tocan Las cosas calientes Pregunta a un adulto Antes de tocar Hola, amigos Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¿Oh? ¡Aaah! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente! ¡Jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando Y lastimé mi cuello ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó ¡Ay, ay! No puedo estirar el cuello ¡Oh! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! Echaré un vistazo Amigos ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Aaah! Hmm... Creo que te lastimaste los huesos Vamos a tomar una radiografía ¡Oh! Ok, a la cuenta de tres Uno Dos Tres ¡Oh no! Los huesos del cuello están rotos Y hecho es un desastre Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande Ok, es el último hueso ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arco iris! ¡Tratamiento listo! ¡Arco iris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Jirafa turu du turu! ¡Tu largo cuello turu du turu! ¡Está recto turu du turu! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arco iris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste jirafa! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡No puedo volar! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Mi ala! ¡Te lastimaste el hueso del ala! ¡Mi ala palpita! ¡Me duele mucho! ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! ¡Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! ¡Creo que vas a necesitar cirugía! ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! ¡Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía! ¡Primero afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos! ¡Ok! ¡Amigos! ¡Busquemos el hueso del ala que va justo aquí! ¡Este... no cabe! ¡Intentemos uno más pequeño! ¡Mmm... este es muy pequeño! ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! ¡Ahora pongamos los puntos! ¡Conecta los mismos números de arriba hacia abajo! ¡La costura de la herida está completa! ¡Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea! ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila turu-turu-turu puede volar! ¡Turu-turu-turu de nuevo! ¡Turu-turu-turu cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡Todos cometemos errores! ¡Te curaré rápido! ¡Voy a hacerte una radiografía! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¡Aaah! 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 ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Todo liso! ¡Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez! ¡Dando vueltas pongamos el vendaje! ¡Completo! ¡Por último te conseguiré unas muletas! ¡¿Qué color te gusta?! ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡Uuuh! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡T-Rex! ¡Durudurú! ¡Pierna rota! ¡Durudurú! ¡Está sanando! ¡Durudurú! ¡Ya está bien! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien! ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós! Ayer salté desde un coral súper alto. ¿De verdad? ¡Oh! ¡Yo también soy muy bueno saltando! Pero si saltar es cosa mía, desde luego lo supero. Entonces, ¿qué tal si saltamos ahora mismo y vemos quién es el mejor saltador? ¡Genial! Cinco amiguitos saltando en la cama. Una se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! El papá lo vio y les dijo... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Salten en la cama! ¡No, no, no, no! ¡A altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cuatro amiguitos subiendo al estante! ¡Auch! Uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Auch! El papá lo vio y les dijo... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suban al estante! ¡No, no, no, no! ¡A altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Tres amiguitos jugando en la ventana Una se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jueguen en la ventana! ¡No, no, no, no! ¡A altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Tengan cuidado! ¡Sí! ¡Duele mucho! Dos amiguitos corriendo en la escalera Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y les dijo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corran en la escalera! ¡No, no, no, no! ¡A altos lugares! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Un amiguito bailando en la silla Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! El papá lo vio y le dijo ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Bailes en la silla! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Recuerden, ustedes son la guardia de la seguridad del hogar. ¡Nunca le abran la puerta a extraños! ¡Entendido! ¿Mami? ¿Papi? ¿Son ustedes? ¿Quién es? Soy un reparador. ¿Un reparador? Toc, 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 toc. Vine a reparar, abran la puerta. No, 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 sin un adulto, nunca abran la puerta. ¡Nunca le abrimos la puerta a extraños! ¡Nunca le abrimos la puerta a extraños! ¿Mami? ¿Papi? ¿Son ustedes? Toc, toc, toc. ¿Quién es? ¡El repartidor de pizza! ¿Pizza? Toc, 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 toc Traje la pizza, abran la puerta No, 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 sin un adulto Nunca abran la puerta Nunca le abrimos la puerta, extraños ¡No! Mami, papi, ¿son ustedes? Toc, toc, toc ¿Quién es? Soy Papá Noel ¿Papá Noel? Toc, 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 toc Miren, tengo regalos, abran la puerta No, 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 sin un adulto Nunca abran la puerta Nunca le abrimos la puerta, extraños Tal vez la próxima Navidad Volveré Mami, papi, ¿son ustedes? Toc, toc, toc ¿Quién es? Mamá y papá ¿En serio? Toc, 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 toc Toc, 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 toc No, 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 no Si son mamá y papá ¿Por qué no abren la puerta a ustedes? ¡Claro! Tienes razón ¡Grandiosa guardia de seguridad del hogar! Hola, amigos, bienvenidos Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¿Oh? ¡Ay, duele mucho! Oh, no, ¿un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano Tratémoslos rápidamente Vengan todos por aquí, por favor Primer paciente, Tortuga, por favor, pasa ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Este popote voló hacia mí Hay un popote atascado en tu nariz No puedo respirar y me duele la nariz Me duele mucho No te preocupes ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez Aguanta un poco Saquemos el popote con unas pinzas Podría doler un poco Aquí voy Uno, dos, tres ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz Para poder ver tus oscuras fosas nasales Así es ¡Alumbra, alumbra, linterna! Enfermero William ¿Estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Boo! ¡Ah! ¡Qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote Encontremos los gérmenes con la linterna Encontré un gérmen Voy a echar el desinfectante ¡Yap! ¡Yap! ¡Hay otro gérmen por aquí! ¡Es un gérmen muy grande! ¡Ah! ¡Es muy fuerte! Voy a poner más fuerza y... ¡Yap! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada Para que no te queden cicatrices Lo frotaré en las heridas Y lo aplicaré con cuidado ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote sucio Tururú turú En la nariz Tururú turú De tortuga Tururú turú ¡Retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano Esto tiene que dejar de pasar ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo Parece que te lastimaste tu aleta No puedo moverla y me duele mucho ¡Solía brillar hermosamente! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! Paciente ballena Lo sacaré sin dolor Con unos alicates Con cuidado ¡Despacio! ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! ¡Mmm! ¡La herida es grande! Así que tendré que coser la herida Esto duele un poco ¡Auch! ¡Uf! ¡Lo aguantaste muy bien! Ahora te voy a vendar ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡El anzuelo! ¡Durudurú, fue sacado! ¡Durudurú, de la aleta! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien! ¡Amigos! Si arrojan objetos puntiagudos Como anzuelos al océano Nuestros amigos del océano Se pueden lastimar ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano Limpio y seguro Prometamos no arrojar la basura en él ¡Prometido! ¡Ja, ja, 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 ja! Siguiente paciente Foca, por favor pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo respirar Por esta red Parece que te enredaste en la red No puedo respirar, ayuda por favor ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar ¡Lo logramos! ¡Paciente Foca, despiértate! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Por favor trae el desfibrilador! Presiona el pecho con fuerza mientras se carga la electricidad ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ok! ¡Todos un paso atrás! ¡Respejado! ¡Una vez más! ¡Respejado! ¡Uf! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red Puede picar un poco Aquí y allá Por todos lados ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya quitamos! ¡Turú, turú, turú! ¡La red! ¡Turú, turú, turú! ¡Enredada! ¡Turú, turú, turú! ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! ¡La red casi creó un problema muy grande! ¡Me alegra que estés bien de nuevo! Me alegra mucho que todos estén bien Muchas, muchas gracias Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo Recuerden tirar las basuras en el bote de basura, ¿ok? ¡Prometido! ¡William! ¡Ya sé lo que quiero ser! ¿Qué? ¡Un valiente bondero! ¡Oh no! ¡Que alguien me ayude! ¡Tiburón bebé! ¡William! ¡Al rescate! ¡Tiburón bebé, bombero, lucho siempre contra el fuego! ¡Hay un incendio! ¡Ayuda! ¡Preparado! ¡Enseguida llego! ¡Uno! ¡Cubre tu nariz y boca! ¡Dos! ¡Agáchate si hay humo! ¡Tres! ¡Busca una salida cerca! ¡No te apresures! ¡Nunca te olvides! ¡Emergencia, emergencia, emergencia, si hay un incendio! ¡Emergencia, emergencia, llama a un bombero! ¡Gracias, bomberos! ¡Oh no! ¡Hay otro incendio! ¡Tiburón bebé! ¡William! ¡Al rescate! ¡Tiburón bebé, bombero, lucho siempre contra el fuego! ¡Mi ropa se quema! ¡Por favor, ayuda! ¡Preparados! ¡Enseguida llego! ¡Uno! ¡Detente donde estés! ¡Dos! ¡Agáchate enseguida! ¡Tres! ¡Rueda, rueda tu cuerpo! ¡A rodar! ¡Nunca te olvides! ¡Emergencia, emergencia, si hay un incendio! ¡Emergencia, emergencia, llama a un bombero! ¡Gracias, bomberos! ¡Mi hija está sola en la casa! ¡Tiburón bebé! ¡William! ¡Aquí vamos! ¡Tiburón bebé, bombero, lucho siempre contra el fuego! ¡Mi hija necesita ayuda! ¡Por favor, sálvenla! ¡Preparado! ¡Enseguida llego! ¡Uno! ¡No te escondas! ¡Dos! ¡No uses el elevador! ¡Tres! ¡Grita fuerte! ¡Ayúdenme! ¡Emergencia, emergencia, si hay un incendio! ¡Emergencia, emergencia, llama a un bombero! ¡Emergencia, emergencia, si hay un incendio! ¡Emergencia, emergencia, llama a un bombero! ¡Misión cumplida! ¡Guau! ¡Un momento! ¡Espera un minuto! ¡Detente! ¡Oh, oh! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Sí! ¡Reglas para usar el smartphone! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Aprendámoslas con Tiburón bebé! ¡Sí! Me gusta ver videos, es tan entretenido, me acuesto, qué cómodo, o es perfecto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Cuando uses un smartphone, siéntate bien. No te acuestes, siéntate, aleja la pantalla. ¡Sí! ¡Sí! Cuando use un smartphone, me sentaré bien. No lo voy a mirar tan de cerca, sí, sí, lo entendí. ¡Bien! ¡Tú, tú, 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 tú. ¡Sí! 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 Me gusta ver videos, es tan entretenido, apago las luces, me cubro bien. ¡Shh! ¡Oh, es perfecto! ¡No! Cuando uses un smartphone, enciende la luz, no en la oscuridad, ni tan tarde, sí, sí, lo entendí. ¡Bien! ¡Tú, tú, 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 tú. ¡Aprendámoslas con tiburón bebé! ¡Sí! Me gusta ver videos, no quiero parar, no voy a escuchar a mis papás, todo el día bailaré. ¡No! Cuando uses un smartphone, escucha a tus papás Cuando digan basta, haz otra cosa Eso es muy bien ¿Puedes prometerlo? ¡Sí, lo prometo! ¡Hicimos una promesa! ¡Sí, lo prometo! ¡Bien! Reglas para usar el smartphone ¡Aprendámoslas con tiburón bebé! ¡Sí! Reglas para usar el smartphone ¡Aprendámoslas con tiburón bebé! ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de tiburón bebé ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! Es un policía, un bombero y un mecánico Se ven muy lastimados ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch, auch! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos, pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita ¿Qué curita le gustaría? ¡Wiii-oh, wiii-oh! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wiii-oh, wiii-oh! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada duru-durú-durú De la frente duru-durú-durú ¡Está curada duru-durú-durú! ¡Ya está bien! ¡Ah, las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah, mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón ¡Ah, por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele? ¿Quién lo trae aquí? Me lastimé Apagando un incendio ¡Se quemó La pierna Está caliente Por favor, ayúdame ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! Su piel ha mejorado mucho Pongamos la pomada en la ampolla ¡Ah! ¡Me pica mucho! La aplicaré suavemente para que no duela ¡Ok! ¡Piu! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! La quemadura ¡Duru, du, 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 du De la pierna ¡Duru, du, 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 du Está mejor ¡Duru, du, 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 du ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo Me duele el brazo, ayúdame por favor Oh, debí de poner el martillo en un lugar seguro ¡Au! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso Déjeme echar un vistazo Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso Ok, aquí vamos Zip, se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar ¡Au! Aguante un poco ¡Auch! ¡Listo! Lo aguantó muy bien Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vum! ¡Vum! Quiero el de los autos, por favor ¡Gracias! El brazo duru duru roto Duru 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 por el martillo Duru 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 ya está bien La sirena de la ambulancia está sonando extraño ¿Está arruinada? Déjenme los autos arruinados a mí Lo arreglaré enseguida ¡Terminé! ¡Guau! Habría sido un problema sin la ambulancia Gracias por arreglarla Me alegra que estén bien de nuevo Muchas gracias por curarnos Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! Hasta la próxima ¡Adiós! ¿Qué centro comercial más alto? ¿Verdad? Parece que hay de todo ¿Habrá juguetería? ¿Y piscina de bolos también? ¿Y una heladería? ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esperen! ¿Es la primera vez que suben al ascensor? ¡Sí! Pues les voy a mostrar unas reglas para su uso seguro ¡Modo de instrucción! ¡Turururú, tururú, tururú, ascensor! ¡Turururú, tururú, tururú, ascensor! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Tururú, tururú, tururú, ascensor! Planta de pies Con cautela al subir y bajar Y de la mano con un adulto Con cautela al subir y bajar Y de la mano con un adulto ¡Muy bien! Planta de botones No juegues con los botones Solo uno pulsa un botón No juego con los botones Solo uno pulsa un botón ¡Muy bien! ¡Tururú, tururú, 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 ascensor! ¡Tururú, tururú, tururú, ascensor! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Tururú, tururú, tururú, ascensor! Planta de puerta Nunca te apoyes en la puerta Quédate lejos de la puerta Nunca me apoyó en la puerta ¡Me quedó lejos de la puerta! ¡Muy bien! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Planta de emergencia! Cuando se para el ascensor Pulsa el botón de alarma Cuando se para el ascensor Pulsa el botón de alarma ¿Están todos bien? ¡Sí, gracias! Ahora repasemos todos juntos Con cautela al subir y bajar Solo uno pulsa un botón Nunca me apoyo en la puerta Botón de alarma en la emergencia ¡Tururú, tururú, tururú, tu ascensor! ¡Tururú, tururú, tu ascensor! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Tururú, tururú, tu ascensor! ¡Qué pena que no podamos jugar hoy afuera! ¡Ya! ¡Está lloviendo a cántaros! ¡Qué aburrido estoy! ¿A qué podríamos jugar? ¿Están aburridos? ¡Sí! ¡Oh! ¡Abuelo! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué no? ¿A qué quieren jugar? ¡Mmm! ¡Al escondite! ¡Búsquenos! A lugares estrechos no vayan ¡Peligroso es! ¡Peligroso es! A lugares estrechos no se metan ¡Peligroso es! Escóndete, escóndete, escóndete Detrás de la puerta Te atascas, te atascas la mano Al abrir y cerrar ¡Ay! Escóndete, escóndete, escóndete Detrás de la ventana Te atascas, te atascas el cuerpo Al abrir y cerrar ¡Uy! Escóndete, escóndete, escóndete Detrás de la cortina Te ahogas, te ahogas, te ahogas ¡Ah! No te tapes Puerta ¡No, no, no! Ventana ¡No, no, no! Cortina ¡No, no, no! ¡No, no, no! A lugares estrechos no vayan ¡Peligroso es! ¡Peligroso es! A lugares estrechos no se metan ¡Peligroso es! ¡Peligroso es! Descansamos un ratito ¡Les traigo una merienda! Meto, meto, meto el dedito Al ventilador No metas, no metas el dedito Te puedes cortar ¡Ah! Meto, meto, meto el dedito Al enchufe No metas, no metas el dedito Te electrocutas ¡Uy! Meto, meto, meto la cabeza Entre las barandillas No metas, no metas la cabeza ¡Qué te atascas! ¡Oh! ¿Ventiladón? ¡No, no, no! ¿Enchufe? ¡No, no, no! ¡Barandillas! ¡No, no, no! A lugares estrechos no vayan ¡Peligroso es! ¡Peligroso es! ¡A lugares estrechos no se metan! ¡Peligroso es! 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 ¡Son los amigos depredadores! ¡Estoy asustado! ¡Pero parece que necesitan ayuda! Amigos, por favor entren al hospital ¡Primer paciente, León! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me peleé con tigre y ahora estoy herido ¡Tienes una herida en la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Te ayudaré a sentir mejor rápidamente! Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! ¡Ah! ¡Te pondrás mejor cuando curemos la herida! Primero, limpiamos tu cara Ok, tu cara está linda y limpia ¡Sí! ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Ah? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Ah! ¡Hay muchos gérmenes! ¡Au! 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 ¡Aguantaste muy bien! ¡Ya casi vamos a terminar! Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan. ¡Ok! ¡Ya no sentirás más dolor! ¡Gran león! ¡Dururururú! ¡Ahora estás! ¡Durururú! ¡Mejor! ¡Durururú! ¡Ya estás bien! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias por curarme! ¡Ahora puedo ir a divertirme un poco! ¡Qué bien que te sientas mejor! ¡De ahora en adelante no te pelees con tus amigos! ¡Deben de llevarse bien! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé la cola mientras pescaba. ¡No! ¡Oh! Tu cola fue mordida por pirañas. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Se ve muy doloroso! ¡Te ayudaremos a sentir mejor! Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas. ¿Cómo hacemos eso? ¡Ah! 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 ¡Eso dolió mucho! ¡Aguanta un poco! ¡El enfermero se encargará de ti pronto! Uno, dos, tres. ¡Listo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! ¡Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes! ¡Oh! ¡Hay dos medicinas que podemos usar! ¿Cuál deberíamos usar? ¡Ok! ¡Usemos el segundo tubo! ¿Qué es eso? ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡Esto no era medicina! ¡Era pintura! ¡Lo siento! ¡Te pondré la medicina rápidamente! ¡Au! 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 ¡Te pica mucho, ¿no? ¡Pronto terminará! Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore. ¿Qué color de vendaje le ponemos? ¡Muy bien! ¡Usemos el morado! ¡Guau! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, Jaguar está mejor! ¡Au! ¡Gracias a ustedes, Jaguar! ¡Au! ¡Gracias a ustedes, Jaguar! ¡Dururururururur! ¡Ahora estás! ¡Durururururururururur! ¡Mejor! ¡Durururururururururur! ¡Ya estás bien! ¡Mi hermosa cola está de vuelta! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias a todos! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La herida de mi pie me duele muchísimo Tienes astillas en la planta del pie Ay, 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 me duele mucho Eso debió de doler mucho Te trataremos de inmediato Primero debemos remover las astillas Amigos, retirémoslas lentamente y con cuidado La astilla está muy profunda Oh, solo un poco más, amigos Eso es Eso estuvo genial Oh, me duele Ya la removimos Eso debió de doler mucho Pero lo aguantaste muy bien Ahora pongamos un poco de medicina Nos deshicimos de todos los gérmenes Enfermero, eres increíble Con la medicina, la herida se curará rápido Ya casi hemos terminado Nos falta solo el vendaje Todo está terminado Vas a estar bien ¡Qué alivio! ¡Oso se está riendo de nuevo! ¡Granoso turu 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 ahora estás Turu turu sin dolor Turu turu ya estás bien Ten cuidado al caminar por la calle No olvides revisar por donde pisas Todos ustedes deben mantenerse sanos y fuertes ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos! ¡Ayudémoslos juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Mira allá arriba! ¿Cómo? ¿No es la superestrella Sol? ¡Es verdad! ¡Vamos a hacer una foto con él! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡No pueden subir así las escaleras mecánicas! ¡Atenso a tus pies al subir las escaleras! ¡Ok! ¡No te olvides de agarrar el pasamanos! ¡Y ahora quietos! Así sigan quietos, quietecitos Así sigan quietos, quietecitos Peligroso es jugar en las escaleras ¡Ok! No vayas al contrario, mira hacia adelante ¡Y ahora quietos! Así sigan quietos, quietecitos Así sigan quietos, quietecitos ¡Atento a tus pies al bajar las escaleras! ¡Ok! No te despistes y no te vas a atascar ¡Todos juntos! ¡Bien hecho! ¡Seguros estamos! ¡Bien hecho! ¡Seguros estamos! ¡Yay! ¿Cómo usar las escaleras mecánicas? ¿Cómo usar las escaleras mecánicas? ¿Lo recordamos todo? ¡Atento a tus pies al subir las escaleras! ¡Yay! ¡No te olvides de agarrar el pasamanos! ¡Y ahora quietos! Así sigan quietos, quietecitos Así sigan quietos, quietecitos Peligroso es jugar en las escaleras ¡Peligroso! No vayas al contrario, mira hacia adelante ¡Y ahora quietos! Así sigan quietos, quietecitos Así sigan quietos, quietecitos ¡Atento a tus pies al bajar las escaleras! ¡Yay! No te despistes, si no te vas a atascar ¡Todos juntos! ¡Bien hecho! ¡Seguros estamos! ¡Bien hecho! ¡Seguros estamos! Sabemos cómo usar las escaleras mecánicas Sabemos cómo usar las escaleras mecánicas ¡Ay mira! Ya llegó el bus turístico ¿A qué esperamos? ¡Subamos ya! ¡Bienvenidos al bus turístico más famoso del mar! ¡Yay! ¿Están listos para explorar el mar? ¡Siempre listos! ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Ponte el cinturón! Primero me pongo Cinturón de seguridad Antes de marchar Cinturón de seguridad Clic, clac, tan seguro Clic, clac, todo el tiempo Manténganlo puesto el Cinturón de seguridad ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Ponte el cinturón! ¡Mira qué lindas medusas! ¿Dónde, dónde? No puedo ver nada por él Cinturón de seguridad Te puedes golpear sin él Cinturón de seguridad Clic, clac, tan seguro Clic, clac, todo el tiempo Manténganlo puesto el Cinturón de seguridad Protege Tu vida Protege Tu vida ¡Próximo destino! ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Ponte el cinturón! ¡Cierto! ¡Tengo una rica merienda! ¿Compartimos? ¡Sí, claro! ¡Oh, oh! ¡Pero no al alcanzo! No me puedo mover por él Cinturón de seguridad Te puedes caer sin él Cinturón de seguridad Clic, clac, tan seguro Clic, clac, todo el tiempo Manténganlo puesto el Cinturón de seguridad ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Ponte el cinturón! ¡Ja, ja! ¡Mira cómo saltan los peces! ¿Por qué no saltamos? No puedo jugar por él Cinturón de seguridad ¡Cuidado! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Uh! Clic, clac, tan seguro Clic, clac, todo el tiempo Manténganlo puesto el Cinturón de seguridad ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Ponte el cinturón! ¡Tara, tara, 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 tara! ¡Ponte el cinturón! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Ayudemos a nuestros amigos enfermos hoy ¡Oh! 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 ¡Nuestros amigos enfermos han llegado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! Hoy nuestros amigos tienen dolores de ojos Debemos de tratarlos rápido Por favor, síganos con cuidado al hospital ¡Ahora, el primer paciente! ¡Bú! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? No veo bien en frente de mí ¡Oh! ¡Au! Parece que tu vista se ha empeorado Veo borroso en todos lados ¡Oh, no! ¡Te vas a lastimar si no miras bien! Amigos, ayudemos a Búho a que vea mejor Revisemos qué tan mal están tus ojos Ahora, tápate un ojo y mira aquí Ok, ¿qué forma es esta? Es un cuadrado ¡Oh! ¿Y qué forma es esta? ¿Un círculo? Bueno, ¿y ahora esta figura? ¡Lo sé! ¡Es un avión! A través de este examen puedo saber qué tan mal están tus ojos ¡Oh, no! Parece que tu vista ha empeorado Creo que debes usar gafas Debo de elegir unas gafas ¿Cuál de las dos deberíamos de escoger? ¿Será la segunda? ¿Una segunda? ¡Doctor! ¡Está todo oscuro! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Estas no son gafas ópticas! ¡Son gafas de sol! Cambiaré a las gafas ópticas ¿Qué gafas deberíamos de escoger para Búho? ¡Oh, amigos! Prefieren esas gafas cuadradas, ¿no? ¡Guau! ¡Veo todo muy bien! ¡Estas gafas cuadradas te quedan muy bien! ¡El búho tú-turu-turu puede ver tú-turu-turu Mejor tú-turu-turu-turu ¡Ya está bien! ¡Guau! ¡Ahora puedo ver sus caras bien! Amigos, gracias por escoger estas gafas tan geniales ¡Jejeje! ¡Ah! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Mis ojos se han puesto rojos ¡Ah! ¡Me duele! Tienes una infección en los ojos ¡Pica, pica, raska, raska! ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes tanto! ¡Te ayudaré a mejorar pronto! ¡Miremos tus ojos más de cerca para ver qué está pasando! ¡Oh! ¡Una lagaña! Por aquí también ¡Oh! ¡Tus ojos están llenos de lagañas! ¿Estabas incómodo? Déjame limpiártelas ¡Au! 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 ¡Limpresa de la caña es lista! ¡Debe haber sido doloroso! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Oh no! ¡Gérmenes malos están dañando tus ojos! ¡Eliminemos los gérmenes con gotas de ojos! ¡Woohoo! ¡El enfermero eliminó todos los gérmenes! Por último, aplicamos pomada y te pondrás mejor. ¡Wow! ¡Los ojos están limpios de nuevo! ¡El cachorro turudu turu! ¡Y sus ojos turudu turu! ¡Están mejor! ¡Turudu turu! ¡Ya están bien! ¡Ten cuidado al frotar tus ojos! ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Ojos hinchados! ¡Po-Po-Pi! ¡Tienes orzuelos en los ojos! ¡Pi-pi-pi! ¡Po-Po-Au-Au-Pi! ¡Tus ojos están hinchados porque te los frotaste con las manos sucias! ¡Amigos! ¡Curemos juntos los ojos de Alien! ¡Po-Po-Po-Au-Au-Au-Au-Au-Au! Primero, calmemos la hinchazón de los ojos. Tenemos que elegir una toalla caliente para los ojos. Pero, ¿cuál de las dos toallas es? ¿La primera? ¿La segunda? Muy bien, probemos con la primera. ¡Oh! ¡Era un rollo de pastel que parecía una toalla! Lo siento, déjame traerte una toalla caliente. ¡Caliente! ¡Oh, bien! ¡La hinchazón se está bajando! ¡Pongamos la pomada para que los ojos se sanen más rápido! ¡Genial! ¡Los ojos están mejorando! Por último, prescribamos el medicamento para curar el orzuelo. Amigos, ¿me pueden ayudar a hacer la medicina líquida verde? Debemos mezclar la medicina líquida amarilla y azul. ¡La medicina líquida está lista! ¡Oh! ¿Crees que la medicina va a ser amarga? Debes tomar la medicina para que no te duelan los ojos. Aguanta un poco y trágalas rápido. Tomate un poco y trágalas rápido. ¡Aww! Tomate un poco y trágalas rápido, high school forward. ¡Has hecho detener�ie a los ojos de todo su據! ¡Los ojos, high school, high school, high school, high school, high school, high school, high school! Nos alegra que estés mejor Todos lo hicieron muy bien hoy recibiendo sus tratamientos Doctor, enfermero y amigos, ¡muchas gracias! Amigos, ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez ¡Adiós! ¡Mira! Este es el nuevo parque infantil ¡Sí! Me dijeron que es el más divertido ¡Oh, Chichi! Te has vestido muy guay ¡Sí! Para lucir en este parque tan genial ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! A este parque se puede entrar después de una revisión Hay unas velalas, la-la-las Recuerda la-la-las, la-la-las Hay unas velalas, la-la-las Recuerda la-la-las, la-la-las Con ropa suelta y accesorios ¡No, no! No se puede entrar, te puedes atascar Es peligroso Ponte ropa sencilla ¡Ropa sencilla! ¡Así es! ¡Ropa sencilla ¡Pase! Hay unas velalas, la-la-las Hay unas velalas, la-la-las Hay unas velalas, la-la-las Recuerda la-la-las, la-la-las Cuando te deslizas en el tobogán ¡Tobogán! No gases hacia arriba Es peligroso montarlo de pie ¡Sentadito, sentadito! No al contrario Así es, sentadito siempre ¡Muy bien! Oh, parece que están cayendo botas de lluvia ¿Qué hacemos? Cuando llueve, cuando llueve No se montan atracciones Puedes resbalarte o electrocutarse ¡Volvamos otro día! Hay unas velalas, la-la-las Recuerda la-la-las, la-la-las Hay unas velalas, la-la-las Recuerda la-la-las, la-la-las ¡Vuelvan pronto! ¡William! ¡Comamos un helado! ¡Se ve delicioso! ¡Yummy! ¡Ok! ¡Mira! ¡Hay un Pulpito Bebé! ¿Por qué está llorando? ¡Hola! ¡Pulpito Bebé! ¿Por qué lloras? Estoy perdido Me encuentro a mi mami ¡Oh, no! ¿Cómo podemos ayudarte? ¡No te preocupes! ¡Yo puedo mostrarte qué hacer! Si pierdes a tus padres Sigue estas reglas ¡Detente! ¡Detente ahí! ¡Quédate! ¡Piensa! ¡Piensa cuál es mi nombre ¿A quién puedo llamar? ¡Ayuda! ¡Pide ayuda a alguien de confianza! ¡Aprendamos paso a paso! ¡El primer paso es detenerse! ¡Detente! ¡Cálmate! ¡No llores! ¡Detente! ¡No te muevas! ¡Quédate ahí! ¡Detente! ¡No te preocupes! ¡Solo espera! ¡Detente! Tus padres pronto vendrán ¡Mami no viene! ¿Qué hacemos? Si pierdes a tus padres Sigue estas reglas ¡Detente! ¡Detente ahí! ¡Quédate! ¡Piensa! ¿Cuál es mi nombre ¿A quién puedo llamar? ¡Ayuda! ¡Pide ayuda a alguien de confianza! El segundo paso es pensar ¿Qué debemos hacer? ¡Piensa! ¿Cuál es mi nombre ¿Cómo me llamo? ¡Piensa! ¿El nombre de mamá y papá? ¡Piensa! ¿Cuáles son sus números? ¡Piensa! ¿Cuál es mi dirección? ¡No me acuerdo! ¡No te preocupes! ¡Tómate tu tiempo! ¡Lo recordarás enseguida! ¡Oh! ¡Me acordé! Si pierdes a tus padres Sigue estas reglas ¡Detente! ¡Detente ahí! ¡Quédate! ¡Piensa! ¿Cuál es mi nombre ¿A quién puedo llamar? ¡Ayuda! Pide ayuda A alguien de confianza Por último ¡Pide ayuda! ¿Qué debemos hacer? ¡Pide! ¡Ayuda a alguien que conozcas! ¡Pide! ¡Ayuda a un policía! ¡Pide! ¡Ayuda a algún empleado! ¡Diles! ¡Me puedes ayudar! ¿Podrías ayudarme? ¡Claro! ¿Sabes el número de tus padres? ¡Mami! Ya sabes qué hacer Detente, piensa y pide ayuda Recuerda siempre estas reglas ¡Son importantes de verdad! ¡Sí! ¡Hola amigos! Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Me pregunto ¿Quién vendrá al hospital hoy? ¡Oh! ¡Oh! Creo que llegaron unos amigos enfermos ¡Oh no! Todos se ven muy enfermos Debemos atenderlos rápido ¡Síganme amigos! Paciente Tiburón Mamá Por favor entra ¿Dónde le duele? ¿Qué la trae aquí? Me quemé la mano Con agua caliente ¡Auch! ¡Auch! Se quemó la mano Con agua caliente ¡Ay! 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 ¡Me duele! Su aleta se está hinchando cada vez más Enfermero Preparemos el tratamiento Amigos Trabajemos juntos para que Tiburón Mamá Se sienta mejor ¿Le duele mucho Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor Primero Vamos a enfriarla con un poco de agua ¡Oh! Hay dos regaderas ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, Tiburón Mamá La trataré apropiadamente ¡Qué alivio! La aleta de Tiburón Mamá Dejó de hincharse Ahora pongamos un poco de pomada En la herida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? Aguante un poco ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último Pongamos un vendaje Para proteger la herida Amigos ¿Qué color les gusta? Naranja Muy bien ¡Todo listo! Tiburón Mamá Usted fue muy valiente ¡Ya no dolerá más! Tiburón Mamá ¡Durpo mamá Durú, durú, durú ¡Ya no más! Durú, durú, durú ¡Le dolerá! Durú, durú, durú ¡Ya está bien! Doctor, enfermero Y amigos ¡Muchas gracias! Me alegra mucho Que esté mejor Tenga cuidado Con el agua caliente Para que no se lastime De nuevo Siguiente paciente, Pinkfong, por favor pasa ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí Tienes un corte en la rodilla ¡Auch! ¡Auch! ¡Me pica y me duele mucho! Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! Te ayudaré a que te sientas mejor Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh! ¡Lo aguantaste muy bien! Pongamos un poco de pomada ¡Woohoo! ¡La herida está casi curada! ¡Por último! ¿Qué tal si te ponemos una linda curita? Pinkfong, ¿qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Wow! ¡Pinkfong está mejor! Pinkfong, ahora estás ¡Mejor! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! Siguiente paciente, tiburón papá, pase ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz Tengo frío Creo que tiene un fuerte resfriado Escalofríos Amigos, ¿empezamos el tratamiento para que tiburón papá se sienta mejor? Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura ¡Oh no! ¡Tiene mucha fiebre! Bajemos la temperatura de tiburón papá rápido ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Wow! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Tiburón papá, ¿está bien? Amigos, tratemos la garganta de tiburón papá ¡Oh no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Wow! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesita una inyección y estará todo listo ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! Creo que ya me siento mejor ¡No se preocupe, tiburón papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Wow! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Amigos, muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy ¡Curemos a los pacientes juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Juguemos a las escondidas! ¡Vamos! ¡Todos! ¡A esconderse! ¡Comencemos! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Oh, no, hay ciertos lugares que yo no puedo ver, no te escondas ahí. ¡No, no! ¡Peligro, peligro! Oh, no, hay ciertos lugares que ella no puede ver, no te escondas ahí. ¡No, no! ¿Qué debemos hacer? No detrás de un auto, no debajo tampoco. No, no, no juegues cerca de ellos. No detrás de un auto, no debajo tampoco. No, no, no juegues cerca de ellos. ¡No! Ten en cuenta la seguridad, ten cuidadito y con seguridad. ¡Muy bien, muy bien! ¡Juguemos otra vez! ¡A las escondidas! ¡Vamos, todos a esconderse! ¡Comencemos! ¡No! 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 ¿Qué pasa? Oh, no, soy un auto muy veloz. No puedo detenerme si apareces de repente. ¡No, no! ¡Peligro, peligro! Oh, no, es un auto muy veloz. No puede detenerse si apareces de repente. ¡No, no! ¿Qué debemos hacer? No cerca de la calle, no corras en el callejón. No, no, no se juega en la calle. No cerca de la calle, no corras en el callejón. No, no, no se juega en la calle. ¡No! Ten en cuenta la seguridad. Ten cuidadito y con seguridad. ¡Bien! ¡Ya lo entiendo! ¡Juguemos otra vez! ¡A las escondidas! ¡No! ¡No! ¡Detrás de un auto! ¡No! ¡Debajo tampoco! ¡No! ¡No! ¡No juegues cerca de ellos! ¡Sí! ¡No! ¡Cerca de la calle! ¡No! ¡Corras en el callejón! ¡No! ¡No! ¡No se juega en la calle! ¡Sí! Ten en cuenta la seguridad. Ten cuidadito y con seguridad. Siempre ten cuidado cerca de los autos. Y si sigues estas reglas podrás divertirte y estar a salvo. ¡Las recordaremos! ¡Sí! ¡Guau! ¡Tiburón bebé! ¡Qué linda la gorra que llevas puesta! ¡Quiero tocarla! ¡Oh, William! ¡Qué lindo verte! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Me, me, me siento incómodo! ¡No hagas eso! ¡Yo, yo puedo decir no si lo odio! ¡No! ¡No, no, no dejaré que me toquen! ¡Mi amigo! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Te avisaré a algún adulto. ¡Ayuda! ¡Ya puedo contarles el problema! ¡Ja! Si les digo a mis padres, me ayudarán a proteger mi cuerpo. ¡Siempre estaremos a tu lado! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Mi cuerpo es especial! ¡Es mío, lo protejo. ¡Guau! ¡Lo hicimos! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Mi cuerpo es especial! ¡Me pertenece a mí! ¡Me amo! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Yo, yo también quisiera abrazarte! ¡A mí! ¡A, a, antes te preguntaré! ¿Puedo? Así que si tú me quieres abrazar, recuerda preguntar. ¡Por favor, recuérdalo! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Mi cuerpo es especial! ¡Es mío, lo protejo! ¡Guau! ¡Lo hicimos! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Mi cuerpo es especial! ¡Me pertenece a mí! ¡Me amo! ¡Puedes abrazarme si te digo que está bien! ¡Por favor, pregúntame! ¡Si me siento incómodo, yo... ¡Yo puedo... ¡Puedo decir no! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Mi cuerpo es especial! ¡Me pertenece a mí! ¡Yo mismo protejo mi cuerpo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que llegaron unos amigos enfermos! ¡Doctor, por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Amigos, empecemos con el tratamiento! ¡Paciente tiburón abuela, por favor, entre! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde le duele que la trae aquí? ¡Creo que comí muchos bollos de almejas! ¡Niam, ñam! ¡Oh! ¡Mi barriga! ¡Comió mucho y le duele la barriga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi barriguita! ¡No se preocupe! ¡Le ayudaré a que se sienta mejor! ¡Amigos, ¿están listos? ¡Ayudemos a Tiburón Abuela a que se sienta mejor! ¡Oh! ¡Mi barriga! ¡Aguante un poco, Tiburón Abuela! ¡Le vamos a ayudar a que se sienta mejor! ¡Echemos un vistazo a su barriga! ¿Dónde está mi estetoscopio? ¡Miremos! ¡El corazón! ¡Está muy bien! ¡Oh, no! ¡Oigo truenos en la barriga! ¡Esto no funcionará! ¡Enfermero, prepara la inyección! ¿Inyección? ¡Oh, Dios! ¡No se preocupe! ¡No le dolerá ni un poquito! ¡Será rápido! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! Para terminar, le daré la medicina ¡Enfermero! ¡Por favor, prepara la medicina en polvo! ¡Abrimos la bolsa! ¡Mezcla con cuidado en el agua y... ¡Guau! ¡Medicina lista! Amigos, solo tomen la medicina que les dé el médico ¡Y solo tomen la cantidad que les diga! ¡Prometido! ¡Ahora, tome tiburón, abuela! ¡Oh, qué amargo! ¡Oh, mi barriga está mejor! ¡Tiburón, abuela, turudu, turu, su barriga, turudu, turu, está mejor! ¡Turudu, turu, digerido! ¡Ya me siento mejor! ¡Muchas gracias! ¡Estoy aliviada! ¡Me alegra! Mastique bien y coma despacio a partir de ahora ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Auch, aux! ¡Me pica la garganta! ¡Tienes pinas en la garganta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica mucho y me duele! ¡Oh, saquemos las espinas rápido! ¡Encontremos las espinas con una linterna y saquémoslas con pinzas ¡Estoy listo! ¡Tiburón abuelo, diga aah, por favor! ¡Aah, aah, aah! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay muchas heridas! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Despacio! ¡Y con cuidado! ¡Todo listo! ¡Woohoo! ¡Tratamiento listo! ¡Tiburón abuelo, tururú, turú! ¡Las espinas, tururú, turú! ¡En su garganta, tururú, turú! ¡Ya no están! ¡Ya no me está doliendo! Hizo muy bien en venir al hospital Podría haber sido un problema si hubiera dejado las espinas ¡Muchas gracias! Tercer paciente ¡Tiburón martillo, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Auch, auch! ¡Me golpeé con una roca! ¡Es una almeca! ¡Au, au! Tienes un gran bulto en la cabeza ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele mucho! ¡Aah, mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Está bien! Amigos, vamos a deshacernos del bulto de Tiburón martillo Primero, pongamos una bolsa de hielo frío Prepararé la bolsa de hielo para ti ¡Oh! ¡Hay dos bolsas de hielo! ¿Cuál crees que deberíamos usar? ¡Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura! ¡Aquí va! ¡Ah, está caliente! ¡Ups! ¡Esta es una bolsa caliente! ¡Lo siento mucho! ¡La cambiaré por la bolsa fría! ¡Va a estar muy fría! ¡Ups! ¡Ups! ¡Está fría! ¡Aguanta un poco más! ¡El bulto se está encogiendo! ¡Muy bien! Ahora pongamos algo de pomada Pongamos la pomada en un bastón de algodón Y ahora con cuidado pongamos la pomada sobre el bulto ¡Au! 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 ¡Fuiste muy valiente! Ahora te pondré una curita Amigos, ¿qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Creo que me siento mejor! ¡Piburón martillo! ¡Ahora estás! ¡Mejor! ¡Ya estás bien! ¿Doctor? ¿Enfermero? ¡Gracias por el tratamiento sin dolor! Vuelvan a casa sanos y salvos Y manténganse saludables ¡Muchas gracias! Amigos, juremos a los pacientes juntos la próxima vez ¿Ok? ¡Adiós! Quien llega primero a securar al gigante gana, ¿sí? ¡Sin problema! ¡Esto lo gano yo! ¡Eso sueñas! ¡Yo llegaré en un pispás! ¡Ja! ¿Pero no ven mis patas largas? ¡Bueno, bueno! ¡Atención! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ja! ¡No pueden ir sin nosotros! ¡Pon, pon, 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 pon te! ¡El equipo de protección! ¿Por qué? ¡Es seguro, es seguro! ¡No te vas a bañar! ¡Ok! Soy casco súper duro Te protejo la cabeza Cuando chocas o te caes ¡Ay! ¡Ay! Yo te protege ¡Casco! 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 ¡Oye! Somos poderes súper fuertes Te protegemos los codos Cuando chocas o te caes ¡Ahí vamos! ¡De pronto te ganemos! ¡Casco! 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 ¡Coderas! 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 ¡Sí! Ponca ponte, ponca ponte El equipo de protección ¿Por qué? Es seguro, es seguro No te vas a bañar ¡Ok! Somos rodilleras súper fuertes Te protegemos las rodillas Cuando chocas o te caes ¡Ay! ¡Vamos! Te protegemos ¡Casco! ¡Casco! ¡Coderas! ¡Coderas! ¡Rodilleras! ¡Sí! ¡Mira! ¡Está oscureciendo! ¡Volvamos a casa! ¡Esperen! ¡Que se tiene que poner esto! Son ropas llamativas Resaltamos en la noche Cuando está oscuro Es peligroso Nos ponemos ropa llamativa ¡Casco! ¡Casco! ¡Coderas! ¡Coderas! ¡Rodilleras! ¡Ropa llamativa! ¡Yay! ¡Ponko, ponte! ¡Ponko, ponte! El equipo de protección ¡Por qué! Es seguro, es seguro No te vas a dañar ¡Yay! Trasbo, coderas Rodilleras ¡Ropa llamativa! Trasbo, coderas Rodilleras ¡Ropa llamativa! ¡Yay! Hola, amigos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¿Hola? Doctor, los monos están saltando en la cama. ¡Oh, no! ¡Saltar en la cama es peligroso! Tres monitos saltando en la cama. Se cayeron y se golpearon contra el suelo. ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Oh, no! ¡Monitos! ¡Vengan al hospital rápido! ¡Primer monito, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me caí saltando en la cama. ¡Oh! ¡Mi cabeza! Te golpeaste la cabeza contra el piso. Me da vueltas todo, estoy mareada. ¡Oh, no! ¡Podrías caerte de nuevo! Es peligroso. Así que te trataremos de inmediato. Amigos, ¡curemos al monito bien! Primero, tengo que revisar qué problemas tiene dentro de la cabeza. Ok, voy a hacer una radiografía. ¡Te curaremos para que no te sientas mareado! ¡Genial! ¿Revisamos si todo está mejor? Afortunadamente no hay grandes problemas, pero necesitas mucho descanso. ¡Vamos a ponerte un suero y debes dormir aquí un rato! ¿Cuál de estos es el suero? ¿Será el primero? ¡Estoy mareada! ¡Oh! ¡Ese no era el suero! ¡Era un globo! Lo siento, me apresuraré a ponerte el suero. Monito, ¿cómo te sientes? Mmm, bueno, todavía me siento mareada y me duele la cabeza. Mmm, creo que también necesitas algo de medicina. Amigos, necesitamos encontrar una medicina con un remolino y otra con un rayo. ¿Pueden hacerlo? ¡Muy bien! ¡Toma! ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Monito, tururú turú, ahora estás, tururú turú, mejor, tururú turú, ¡ya estás bien! ¡Wow! ¡Ya no estoy mareada! De ahora en adelante, ya no debes saltar en la cama. ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me caí saltando en la cama. ¡Au! ¡Mi cola! ¿Te lastimaste tu larga cola? ¡Por favor, ayúdame! ¡Ay, ay, ay! No te preocupes, ayudaremos a que te sientas mejor. Primero, haremos una radiografía para ver qué le pasa a tu cola. Voy a tomar una fotografía. A la cuenta de tres, no te muevas. Uno, dos... ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! ¡Oh! ¡Estabas asustado! Esto no duele. Solo tomo una fotografía y listo. ¡Ok! Voy a tomar la fotografía. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! ¡El hueso de tu cola está roto! ¡Debe haber dolido mucho! ¡Pondré tus huesos de vuelta en su lugar! ¡Buen trabajo! ¿Qué tal si tomamos otra radiografía para ver si los huesos están bien? ¡Guau! ¡Tus huesos están bien de nuevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿De verdad estoy bien? ¡Claro! Vamos a mantener tu cola quieta con una férula para que sanes. ¡Cola asegurada! ¡Listo! Finalmente vamos a vendar la cola ¡Guau! ¡Son corazones lindos! El enfermero quiere que te recuperes pronto, monito Monito, duru, 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 tu larga cola Duru, 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 está mejor Duru, 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 ya estás bien Tienes que tener cuidado con tu cola mientras te recuperas ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me caí contra el piso con mi trasero ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Tienes una herida en el trasero! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica! ¡Me duele mucho! ¡Ay! ¡El trasero de monito está azul! ¡Curémoslo rápidamente! ¡Ah! ¡Gérmenes puntiagudos! ¡Desinfectemos! ¡Desinfectemos primero! ¡Después aplicamos la pomada! ¡Ahora pongamos una curita para que la herida no se empeore ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pero tu trasero aún sigue azul! ¡Vamos a poner una bolsa fría para que vuelva a estar rojo! ¡Hay dos bolsas de hielo! ¡Amigos! ¿Cuál deberíamos usar? ¡Muy bien! ¡Usemos la segunda! ¡Esa no era una bolsa de hielo! ¡Era jabón! ¡Perdón! ¡Te traeré una bolsa de hielo de inmediato! ¡Aquí! ¡Bolsa de hielo en camino! ¡Está fría! ¡Se curó rápido, ¿verdad? ¡El trasero de un mono es... ¡Rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡El trasero duru duru ¡Del mono duru duru ¡Ya no duele duru duru! ¡Ya estás bien! ¡Wow! ¡Incluso cuando bailo con mi trasero ¡Ya no me duele! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, monitos! ¿Recuerden lo que les dije hoy? ¡Y no deben... ¡Ja, ja, ja! ¡Saltar en la cama! ¡Amigos! ¡Cuando jueguen... ¡Diviértanse con seguridad! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días! ¡Buenos días, profesora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Recordamos que teníamos planeado hoy... ¡Decorar el escenario del teatro! ¡Exacto! ¡El de Caperucita Roja! ¡Vamos a decorarlo todos juntos! ¿Están listos? ¡Sí, profesora! ¡Pero recuerden, tenemos que tener cuidado en cualquier momento y en cualquier lugar! ¡La seguridad es... ¡La prioridad! ¡Me gusta! ¡La escuela segura! ¡Me gusta! ¡La escuela segura! ¡Yo voy a recortar las estrellas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Al usar las tijeras! ¡Son afiladas! ¡Muy afiladas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Al usar las tijeras! ¡Las tomo, las tomo del mango! ¡Y yo voy a construir la casa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Con los objetos! ¡No te los trajes! ¡No te los trajes! ¡Cuidado, cuidado! ¡Con los objetos! ¡Solo los uso para decorar! ¡Me gusta! ¡La escuela segura! ¡Me gusta! ¡La escuela segura! ¡Yo quiero colorear! ¿Me pasas el color rojo? ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Cuidado, cuidado! ¡Con tus amigos! ¡No tires las cosas! ¡No las tires! ¡Cuidado, cuidado! ¡Con mis amigos! ¡No se las tiro! ¡No se las tiro! ¡Ya he terminado! ¡A jugar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuando estén jugando! ¡Pueden tropezarse! ¡Pueden tropezarse! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuando estoy jugando! ¡Lo pongo en su sitio! ¡En su sitio! ¡Me gusta! ¡La escuela segura! ¡Me gusta! ¡La escuela segura! ¡Ahora probemos nuestros disfraces! ¡Ahora probemos nuestros disfraces! ¡Ahora me gusta! ¡Sí! ¡La escuela segura! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube